Hola a todos los friendamos que nos están viendo en estos momentos bienvenidos a otro video tutorial de cocina. Antes de empezar este video queremos preguntarles a todos ustedes si alguna vez se les pasó por la cabeza como hacen mcdonald's o burger king para preparar las papitas a la francesa que quedan tan ricas. Vamos a llamar esta receta entonces el día de hoy papitas fritas con un sabor a queso. Los ingredientes que vas a necesitar son 1 medium potato una papa de tamaño mediano 4 slices of mozzarella cheese 4 lonjas de queso mozzarella fine oil aceite para freír salt and pepper sal y pimienta peal and chop the potatoes in chunks or french fry shaped. Vamos a pelar la papa y a cortarla en trozos o en la forma de papitas a la francesa. vamos a cocinarlas entre 15 y 20 minutos con la sal y la pimienta. At the same time we heat the cheese slices on a pan until the liquid separated from the solid. Vamos también a poner entonces al mismo tiempo el queso mozzarella en esta sartén en fuego medio y medium heat hasta que se separe la parte del sólido del líquido. Take the liquid extracted from the cheese and suck the potatoes in for two minutes. Bueno después de que tengamos el queso de esta forma retiramos la parte sólida y en este líquido vamos a poner entonces las papas que ya están en esta parte de aquí y las pondremos acá por uno o dos minutos. 2 minutos han pasado. We sealed the potatoes in simple bags and put them in the freezer. Cuando ya hayan pasado dos minutos vamos a poner las papas que tenemos en estos momentos acá en bolsas herméticas de esta manera. Se me cayó por aquí. Y las vamos a llevar entonces al congelado. When frozen we fry them in hot oil. And there you will have a gourmet snack. Your kids will go crazy. And this tasty on this tasty snack. Después de que las saquemos del congelador por aquí tenía unas ya preparadas las vamos a freír en aceite muy caliente y va a quedar un snack súper gourmet donde si tienen hijos se van a volver locos con esta preparación. Vamos a freír por 4 minutos. Vamos a freírlos por 4 minutos. Vamos a freírlos por 4 minutos. Creo que estas papas son mucho mejor que las que venden en McDonalds. ¡Delicious!